Buenas noches, sean ustedes bienvenidos, esto es irreverentemente por C7 Jalisco, hoy se cumple un ciclo para el muñeco, hemos decidido que... por algunas razones... Estamos transmitiendo en vivo, recuerden ustedes, y nuestra repetición es en el 25.1, en punto de las 10 de la noche, 10 y media, hoy se van el par de boletos dobles, gracias por toda la gente, iban en 25 mil, más de 25 mil personas que habían visto la promoción hace unas horas, gracias a César Cosío, que aquí está en la mesa. A Karina Hernández, a Auditorio Telmex, Laberinto a los Famosos, y por supuesto a través de C7 Jalisco, que tenemos la oportunidad de ofrecerle estas cortesías para que mañana, sábado, esté ahí... Reggae en español o rap en español, no se definía, no sabía si llamarle reggae en español o rap en español, de ahí surge la fusión y le llaman reggaetón. Inclusive se atrevió él a llamarlo Dembo, un ritmo que era como africano, pero bueno, en la búsqueda del nombre a él no le importó, él sacó la canción de Estás Bien Buena y se convirtió en el primer boom de música reggaetón. Así es, y ya después vendrían otros, que si Daddy Yankee, que si Wisin y Yandel y bla, 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 pero el papá de todos ellos se llama El General y duele para ellos, que son puertorriqueños, porque es de Panamá. Entonces, pues se le adjudica totalmente la paternidad de este ritmo y a mí me da mucho gusto saber que en Colombia surge una propuesta de J Balvin, que ha llegado pues muy lejos con esto y es su primer visita a esta ciudad de Guadalajara. Nos informaron que todavía quedan boletos porque se hace un bloqueo y finalmente los liberan y hay boletos, si no alcanza a llevarse estos cuatro, puede usted acudir ahí a las taquillas. Y gracias, gracias a la participación, pues son dos pases dobles, los que esta noche, en unos momentos más, estaremos sacando para los ganadores. Puede usted ver a Samuel Gómez Luna allá, es uno de sus ritmos favoritos, ahí lo va a ver, lo baila increíblemente. El perreo es lo mío. A ver, señores, pues el día de hoy vamos a platicar sobre el tequila. Ya sé, no sufras. El querido maestro Claudio te va a mandar tu botella de tequila porque, Claudio, me van a correr si no. Claro, sí. A ver, no pluralices. Mira, mira. Exacto. Mira. No quiero decir quién, pero miren. Cuando Samuel nos comentaba de esta tequilera, que era Caballito Serrero, yo había escuchado, pero no conocía nada de ella. Por contacto de Samuel nos comentó, nos decía de algunas características del producto que usted fabricaba y me di a la tarea. Me di a la tarea, me di a la tarea, como una investigación de campo, netamente periodística. Ah, sí, claro, en una de las dos cantinas que conoce. Es que nomás conoce dos cantinas en Guadalajara. Busque su tequila. Oye, pero primero su nombre, por favor, completo. Por favor. Está con nosotros el maestro Claudio Jiménez Vizcarra. No solamente uno de los tapatíos reconocidos, sino además una institución en muchas de las áreas, y entre ellas la historia, maestro, como abogado en la producción y estudio del tequila. Sí, también es cierto. ¿Qué onda con el tequila, Claudio? Bueno, pues, ¿qué onda con el tequila? Yo creo que la parte más importante es cómo ha empezado a desmitificarse la historia del tequila. ¿Tiene mitos el tequila? Por supuesto. Tiene mitos de que si un español en cuisillos lo inventó, y que tiene mitos de que si la primera siembra del mezcal era en el siglo XVI, por también por otro español que ni siquiera había llegado entonces a América. Pero ya estaba sembrando. Pero ya estaba sembrando. No, 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 ya estaba la leyenda lista, sí. El punto más delicado de la leyenda es que no les gusta tener que aceptar que es un producto de indios, no de españoles, con todo y que han hablado de amistizajes y demás, y que tampoco hay una prohibición tal como la han contado. En Nueva Galicia nunca hubo prohibición para hacer vino mezcal. ¿No? Nunca. La prohibición es en Nueva España. Entonces hay que pensar y reconocer que son dos jurisdicciones totalmente diferentes de gobierno. Independientes. E independientes, la de Nueva España y la de Nueva Galicia. Nueva Galicia estuvieron comercializando con permiso de las autoridades bajo el régimen de estanco en Guadalajara desde 1634. Entonces no hubo prohibición, no es cierto que hay prohibición, no es cierto que hay un primer permiso a mediados del siglo XVIII para fabricar mezcal. No, se hacía de una forma constante. Bueno, Tello menciona, ¿no? Bueno, más bien, fíjate que hay un señalamiento muy simpático en un jesuita, ya pido, Castro, que hace un poema a la Virgen de Guadalupe, y en el poema inserta dos o tres cuartillas dedicadas al mezcal. Ese jesuita estuvo aquí en Guadalajara. Y luego, pues, Matías de la Mota Padilla es el que hace el señalamiento muy formal. ¿De que ya había el vino mezcal? De que hay vino mezcal, claro. Y que era un problema porque se lo tomaban, con mucho gusto. ¡Claro! Ya no. ¿Y los alegraban y ya no iban a la jornada? No, 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 iban a la jornada de todas formas. Mira, es cuando se rinde el informe al Consejo de Indias por el año de 1673. Quien estaba entonces al frente de la audiencia, manda decir que, pues, todos estaban encantados tomando vino mezcal, que era hasta saludable. El obispo, la audiencia, los prelados encargados de las órdenes. Y que era saludable. Entonces, se lo mandan a avisar de esa manera a la reina, a doña Mariana de Austria, y la señora emite una cédula especial sobre el vino mezcal para que se comercialice en estanco y que el producto del estanco vaya a la obra de conducción de agua de Guadalajara. ¿De dónde nace el tequila? ¿Hay un lugar, Claudio? Mira, en primer lugar hay que pensar que se llama vino mezcal, históricamente. Vino mezcal. Vino mezcal. Vino mezcal. Bueno, ¿algo tiene que ver los españoles con este vino mezcal? Sí, es una denominación cómoda. No podían haber aguantado, no podían haber aceptado que era un aguardiente. El flaco de Úbeda que le comentaba hace rato, mejor conocido como Joaquín Sabina, compuso una canción que se llama Seis tequilas. ¿Ya lo conoce? No. Vamos a ver de cuál es. Me falta una mujer, me sobran seis tequilas. No ven para querer, malditas sean las pilas que me hacen trasnochar, echándonos de menos, echándome de más. Almíbal y centeno, me falta un corazón, me sobran cinco estrellas, de hoteles de ocasión. Donde dejar mis huellas, con nada que ocultar, con todo por delante. ¿Qué le parece? Esta es una canción que tiene usted que escuchar tranquilamente. No necesite echarse los seis tequilas, con que se eche uno y empiece a disfrutar, ¿le parece? Pero del litro. Claro, es que estaban seis botellas del litro, entonces váyase poco a poco, ¿no? Bueno, sí. ¿Blanco o reposado? Blanco, el tequila es blanco. El tequila tiene que ser blanco. El reposado ya tiene maderas. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser blanco? Pues porque es blanco, porque naturalmente es blanco. Si no es blanco, ¿qué es? Tienes que pensar lo que dice, lo que se dice en los textos. Es más claro que el agua. El tequila. El tequila. Y entonces, ¿cómo surge el hacerlo reposado? Mira, déjame decir, no te podría decir a quién se le ocurrió. Pero lo que sí te puedo decir es que cuando los comerciantes, los fabricantes de tequila mandaban el tequila a Guadalajara en barricas, al permanecer en la aduana hasta que lo liberaban, pues empezaba a amarillar. Y luego tú encuentras documentos en donde cobran por el blanqueo. ¿Qué significa? Es volverlo a ser transparente. Entonces, quiere decir que la gente lo consumía blanco. A mí me llamó la atención, yo tratando de conocer del tequila que usted produce, que es el Caballito Serrero, ¿no? Bueno, es mi hermano. Ah, es su hermano. Es familiar, es su negocio familiar. El Caballito Serrero. Serrero, sí, claro. Me llamó la atención algo que me comentaba Samuel, que no es posible que todo el tequila tenga el mismo color porque la barrica es diferente y pigmenta. Sí, es que cambia, cada barrica pinta diferente. Y entonces, ¿qué pasa con lo que vemos ahora? Pues se mezcla para darle uniformidad. ¿Con qué? No, se mezcla, tú agarras las barricas y entonces lo mezclas y le das uniformidad. Pero si tú sacas de una sola barrica, te va a dar un color. Tú nos platicabas una vez, Claudio, de que encontraron unas barricas de 50 o 60 años y que era chocolate lo que... Sí, muy oscuro. Es que a la hora que se empieza, a la hora que lo metes a barrica, conforme pasa el tiempo, se merma. Es un alcohol. Entonces, va agarrando cada vez más el color de la barrica. Pero cada barrica pinta diferente. Cuando se mezclan todas las barricas que tienes, entonces da un color uniforme. Muy bien. Una pregunta. Muy interesante, ¿cómo a los extranjeros ha enamorado esta bebida? Pues sí, y no es nuevo. No, no, no. O sea, tiene enamorados desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo, sí. Pero además, a mí me llama mucho la atención como melómano, cuando escucho que hay demasiados extranjeros que le cantan al tequila. Porque les gusta. Exacto, los pone contentos, ¿no? Claro. Por ejemplo, me decía, compartimos esa alma rockera. Y bueno, una de las grandes agrupaciones son The Eagles. Sí, claro. Y tiene una canción hasta allá con, ya el cóctel, Tequila Sunrise, ¿se acuerdas? Sí, claro. Muy buena canción. Muy buena canción. Y se extraña aquí al vocalista que se acaba de ir al otro lado. Ahí está, Tequila Sunrise. Ah, ¿se fue de migrante? No, pero sí, pero para arriba. Ah, bueno. Falleció. Ah, bueno. Se fue de crecer las zanahorias. It's another tequila sunrise. I'm staring slowly across the sky. I said goodbye. He was just a hired hand Working on a dream he planned to try The days go by Every night when the sun goes down Just another lonely boy in town And she's out running round She wasn't just another one Just another tequila sunrise. Uno más y ellos felices, ¿no? Yo recuerdo que las playas, los lugares turísticos, siempre el tequila sunrise era como que el aperitivo, ¿no? O el cóctel, o sea, ¿en qué momento? Es que yo creo que el tequila es un muy buen mezclador de todos modos. Sí. Entonces, ¿usted no está de acuerdo con aquellos que dicen que no se le debe de echar nada? Yo sí. Que ataba con el sabor. No, no, no. O sea, yo creo que el tequila se lo toma cada quien como le gusta, ¿sí? Y también de la graduación que le gusta, porque puedes tener tequilas de 38, de 40 o hasta de 46 grados. Ah, eso está bueno, la graduación. Ahorita regresamos con esto. Vamos a hacer una pausa. Recuerden, aún se pueden anotar ustedes para lo que son los dos pases dobles en nuestras redes sociales. Irreverentemente, C7 es la página. Y si tiene algún comentario, algo que aportar, pues tenemos para eso a Samuel Gómez Luna. Para que diga el WhatsApp. 333-105-7878. Y el maestro Claudio nos acaba de dejar cinco colecciones de estos cuatro títulos para conocer más y mejor la historia del tequila. Y pues también... Pero lo haremos la próxima semana, ¿no? ¿Les parece? Sí, porque... A ver, mejor de lo que creo que sí. Creo que no sería justo. Váyanse apuntando. Para poder darle tiempo y revisamos cada libro y todo, ¿no? Me parece. Vale mucho la pena. Ahorita hablamos de ellos. Vamos a una pausa, regresamos. Y bien, irreverentemente con usted aquí, hablando del tequila. Pero hablando de sus orígenes reales, desde 1769. Y bueno, pues con nosotros el maestro Claudio Jiménez Vizcarra, que nos hace el favor de acompañar esta noche. Y además recordándole que todavía puede apuntarse para esas cortesías que tenemos para el evento de mañana. Así es de que en el siguiente corte ya damos ganadores. Todavía tiene oportunidad. A ver, yo quiero que me ilustre, maestro. Ilústreme, maestro, ahora sí. Déjeme tratar. Va a tener que esforzarse. ¿Por qué? Usted dice que si los españoles hubieran sabido que era un aguardiente, lo hubieran prohibido. ¿Por qué? Sí, porque los aguardientes estaban prohibidos. ¿Por qué? ¿Pero cuál es la diferencia? No entiendo, o sea, no lo entiendo. Porque, mire, el aguardiente venía de España. Ajá. Entonces, lo que estaban protegiendo era la introducción de la fabricación en España de los aguardientes y la introducción a América. Entre las curiosidades que tiene esto del vino mezcal, hay un pleito muy interesante de los indios de Tuxpan. De Tuxpan es un pueblito hacia, en la parte del sur de Jalisco. Y el obispo de Michoacán... ¿Dónde están los tacos tuxpeños? No, pues no sabría decirlo. ¿Sí? Ahí viste, cuando uno va a la carretera y dice, tacos tuxpeños. Probablemente sí. Entonces, el obispo de Valladolid hace, lanza una, una, una anatema contra esa comunidad indígena por estar fabricando vino mezcal y estando mandando a Guadalajara. Este grupo de indígenas viene y se refugia a la jurisdicción de la audiencia de Guadalajara. La audiencia de Guadalajara le manda al obispo de Valladolid una orden para que los deje fabricar. Y el obispo va y se queja a España con unos razonamientos hermosísimos en donde lo que, bajo la excusa de estar protegiendo las almas de los indios y demás, en realidad está diciendo cómo es que tienen que protegerse los impuestos y la introducción del aguardiente español. Lo curioso es que esa, 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 esa acusación que hace el obispo de Valladolid con anatema, ¿sí? El rey lo recibe del consejo de Indias, hace un análisis y le aconseja al rey que prohíba el vino mezcal. En ese momento Carlos III tiene un problema bastante grave porque se ha producido la exposición de los jesuitas. Y le pone una nota al acuerdo del consejo diciendo que él va a decidir lo que pase. Le manda al virrey, que en ese momento es el marqués de Croix, una nota diciendo que lo prohíba, pero que lo deja a su discrecionalidad. Simultáneamente en Guadalajara está sucediendo algo muy interesante. Está aquí el visitador José de Galvez, viene a hacer la visita de Hacienda y trae con él a uno de los más importantes abogados de Hispanoamérica, que es Eusebio Ventura Beleña. Beleña hace una, y le pide que haga un análisis histórico del vino mezcal. Y Beleña lo hace a base de todas las cédulas reales a partir de la de la reina Mariana de Austria para ver qué pasaba. Y ve que en Nueva Galicia todo está bien. Entonces le rinden un informe al marqués de Croix. Y el marqués de Croix, en aras de la tranquilidad pública, dice que se prohíbe el vino mezcal en Nueva España, pero que en Nueva Galicia sigan las cosas como está. Sí, es que sí había que hacerlo así, ¿no? Y por eso también me imagino... De ahí la confusión. Que ya viene lo de el tequila no es de tequila porque es de Amatitán. Pero lo que pasa es que el documento más antiguo sobre la siembra formal de mezcales es un documento de una sucesión de un indio de Amatitán, de 1726. Y aquí vale la pena recordar, el maestro ha traído unos libros, uno de ellos es 1769, el tequila no es de tequila, 1805, porque es de Amatitán. Amatitán y trae lo que son... Eso te costó una expulsión, ¿verdad? Lo que son las copias, o sea, hay un facsímil, me imagino, podríamos decir. Los documentos que sostienen el texto. Aquí vienen apoyando esta situación que pues le ha representado también sus problemas al maestro. Yo tengo una cuestión. Pues yo no hice los documentos. Pero a ver, yo no. Pero eres paleógrafo, nadie los puede leer más que tú. Por eso los puse en castellano actual, para que los pudieran leer. No, porque pues también, nomás tú los entiendes. Yo no tengo la culpa que en la universidad no estén dando la clase correspondiente. Oye, ¿y si los entiendes bien o nomás como conviene? Es cuestión de que llames a otro paleógrafo y hagas el... Ay, por eso de que pululan los paleógrafos. No, 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 aquí está bien claro. Ahí dice. Mira, lamentablemente es cierto, en las universidades han dejado de dar la cátedra de paleografía, igual que dejaron de dar las instituciones virrenales. Dejaron de dar la de civismo en las primarias, que no nos dejen los demás. Vamos a ver algo de música. Oiga, ¿y aquí no habla de Dani Flores? No. ¿Daniel Flores? No, no habla de... Porque fíjense que es uno de los latinos que más ha promocionado esta bebida. Y no precisamente en sus presentaciones Blanco y el otro, sino como saxofonista del grupo de Champs. Ándale. Y de origen mexicano. Nada más que se fue a Los Ángeles y allá se integró a un grupo. Y a él lo agarraban a veces ensayando con el sax, haciendo dibujitos, ya sabe. Y en una de esas, el líder del grupo, del cual él formaba parte, que eran los Champs, los campeones, vamos a llamarle, lo escuchó haciendo este riff que dice, estaba ensayando. Él con eso probaba los micrófonos antes de salir al escenario. Y empezaba haciendo esos dibujitos. Entonces le dijo, síguele, síguele, síguele. Le dijo el líder del grupo, ¿pero qué sigue? Pues que le sigas. Y a ver tú, un, dos, pam, pam, pam. Y así se fue armando la canción. Finalmente no tenía letra. Entonces decía, tequila. ¿Por qué? Porque Dani Flores, el saxofonista, pues era de origen mexicano. Y para ellos era, pues, la palabra clave. Y así es como se gesta la canción tequila, que le ha dado la vuelta al mundo. Y ha promocionado esta bebida espirituosa. Y eso inspiró a este programa, ¿verdad? Así es. Tú síguele, habla, y ustedes síguele. A ver qué. A ver qué. ¿Quién traemos? Nomás los ilustra y se emocionen. Sí, tú. Algo tendrán que contar llegando a su casa. Yo les hubiera traído tequila, la emoción iba a subir. No hay necesidad, mírenlo. Claro, me van a linchar sin las botellas, no digas eso. ¿Yo qué culpa tengo? Mejor, por favor, disfrute, disfrute de esta versión original, blanco y negro, de Danny Flores, que para mí es el héroe de los champs. Porque además, debut y despedida, one hit wonder, una canción y nada más. ¿O cuál otra se acuerda de los champs? En realidad, no. Ni de los champs, de acuerdo. No, ni de los champs. Claro, claro, claro. Ahí tiene usted tequila, que es lo único que dice la canción. Gracias. 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 A ver, ¿el pasito cómo era? ¿Cómo era el pasito? Eso. Pero hazlo bien. No, pues estoy tratando de verte. ¿Sabes por qué quiere la botella este? Por eso le digo, tequila no quiere saber. Oye, ¿cómo era el pasito? Mira, claro, sabíamos que nuestro amigo Pacheco tomaba un día que lo vimos sobrio. Con él te estoy diciendo todo. Pensábamos que estaba enfermo, maligno. Le traigo del caballo y lo tumba. Sí. ¿Cuál es la graduación? A ver, se pueden preguntar, ¿cuál es la graduación oficial de tequila? No hay. No, no hay una graduación oficial, ¿sí? Es que puede destilarse bajo las graduaciones que la norma permite. ¿Qué son? Y, pues, hasta 46 grados. O, bueno, puede destilarse hasta 55 y rebajarse la graduación alcohólica que la gente la quiera consumir. Normalmente era de 46 grados, ¿sí? Los documentos del siglo XIX hablan de grados Cartier, que dan una equivalencia más o menos de 46 grados que era la que se consumía. Actualmente hay tequilas suaves, hasta 30 años. Digo, yo he visto tequilas de 38. Yo, en lo personal, prefiero un tequila de 40 o de 46. El problema es que hay muy pocos tequilas en el mercado de 46 grados. Pues, porque la gente no lo toma. Por lo fuerte. Por eso el mezcal es otro nivel. Está siendo, por eso, muy atractivo tal vez el mezcal, ¿sí? A ver, tenemos aquí el vino mezcal, tequila y la polémica sobre la destilación prehispánica. ¿Cuál es la polémica de la destilación? El problema o la polémica es de si destilaban nuestros ancestros naturales antes de la conquista o no. Y debo decirle que hay quien sostiene que no. Yo sostengo que sí. Porque, aunque no hay evidencias todavía que lleven al extremo de demostrarlo, la realidad es que los últimos descubrimientos arqueológicos y la aplicación de lo que se llama arqueometría, que es la aplicación de la ciencia y la tecnología a la arqueología, están dando nuevos derroteros. Yo sostengo que sí destilaban. ¿Por qué? Porque los últimos descubrimientos del grupo de arqueólogos de Lina alrededor del volcán de Colima indican que... Indican que nos vamos a un corte. Perfecto. Bueno, y estamos ahorita también ya recibiendo algunas de las impresiones de las llamadas. Usted sabe que se imprime directamente el Facebook. Las impresiones son más o menos así. Viene Erenil Castellanos y dice, yo los quiero, neta, que esperar tanto para su concierto y por no tener dinero, por no poder ir, neta, que se siente de la bregada. De las cerillas. Quiero sentir esa emoción al verlo actuar en el escenario y que la piel se me ponga chinita cuando esté cantando. Neta, quiero sentir esa sensación. Ya no sigas porque yo... Pásame ese, por favor. No, no, ese merece mención especial. Cualquiera se inspira tanto. Rosa Aurelia Acueto que dice, saludos. Me encanta ver su programa y toda la forma que abordan los temas. Gracias por enriquecer mi cultura y proporcionar ratos de diversión. A ver otra, a ver si sabes leer. Montse Rodríguez, yo. Eso. Pocas veces tengo la oportunidad. Oye, pero es como yo o yo. Dicen Claudia Cecilia Villalbazo, pocas veces tengo la oportunidad de ver televisión y por azares del destino, sintonice este canal. Y aquí me tienen, disfrutando de su programa. Gran calidad y mucho aprendizaje. Felicidades. Guau, me encantaría ir. Yo, dice Naomi Romero, yo los quiero. Los quiero con toda mi alma y mi corazón. A ver, pero aquí ya no entendí. Ese yo los quiero con toda mi alma y mi corazón, por favor, es a nosotros o a los boletos. Bueno, no la culparía. Tiene buen gusto. Oye, aquí dice Paco Francisco Male, saludotes, ojalá hume toquen los bletos. Eso, eso sería bueno. Aquí dice, aquí dice, aquí dice, señores. A ver. Esteban Ruiz, ey, ven acá, no pierdan el tiempo. Los boletos son míos. Tranquilas. Ey, ya amenazó aquí. ¿Qué, no se irán de una vez ya? Entonces, decidanlo. Nada más que hay que hacerlo justo. Todos se están apuntando más. Sí, de esa oportunidad. Muy bien, ahí dejamos ahí. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Tequila o cerveza? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta tequila o te gusta cerveza? Porque ahorita oí que los alambiques, que si los, ¿cómo le dijiste? Los otros, las ollas. No, no es lo mismo la alquitara, la que se refiere Domingo Lázaro de Reyes, que un alambique con serpentín. Entonces, esas, las alquitaras tienen un muy parecido sistema a la de las ollas capachas. ¿Hollas capachas? Capachas. ¿Por qué capachas? ¿Cómo esas que se ve? Se llama cultura capacha. Es una cultura del occidente del país. Ah, o sea, esa cultura es quien empieza a usar ese tipo de ollas. Por eso, hoy ya está. De la que se tienen ese tipo de ollas. Aquí está, como la de los perritos de Comala de Colima. Sí, y el descubrimiento alrededor del volcán de Colima llevó a que se hiciera un análisis, se está llevando a cabo un análisis de los residuos en las ollas capachas para poder determinar si tienen mezcal o no. Oye, Claudio, yo te preguntaba que si te gusta tequila o te gusta cerveza, porque es una canción de Tropicalísimo Apache que está muy divertida. Tropicalísimo Apache. Mira, a mí me gusta el tequila. Ah, él se queda con el tequila y seguramente tú con la cerveza o tú con la cerveza. Yo no tengo un problema, ¿eh? No, ya no sabemos. No, alguien está sufriendo. No, 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 no. Vámonos con este videíto Tropicalísimo Apache y una pregunta. ¿Te gusta tequila o te gusta cerveza? Porque vean que no nomás en Estados Unidos le componen a esta bebida. Te gusta tequila. Te gusta cerveza. Te gusta tequila. Parte la cabeza. Ven, 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 que te conozco. Si esta noche quieres fiesta, ven, únete a nosotros. Ven, 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 vamos a disfrutar. Hay bebida para rato, vamos a tomar. Te gusta. Te gusta. A la medida justa. Toma los despachos que así es como se disfruta. Loco, loco. Poco a poco. Pómatele entera. Que veas que al final, tremenda borrachera. Te gusta tequila. Te gusta cerveza. Acaba hasta mañana. Parte la cabeza. Te gusta tequila. Te gusta cerveza. Acaba hasta mañana. Parte la cabeza. Sangre de toro. Caes perfecto, caes perfecto en el videoclip. Lo que uno hace por comer. Tropicalísimo Apache. Tenemos un extra para ustedes. Cuando quieren aquí, lo tenemos listo para ustedes. Lo podemos contratar para que analicen sus bailes. Claro, bodas, quince años. No, no, la pista es de él. La pista, la pista. Oigan, permítanme. Aquí dice Anaí Gómez. Mi mamá es fan de su programa. De Pacheco, ¿eh? ¡Ah! ¡Eh! Nada más, ¿eh? Señora, merece más, créanme. ¿En dónde estábamos? En la destilación pre-span. Exacto, en la destilación. Y esto finalmente es la destilación, ¿de qué tiempo esta? Este, la de la alquitara. Ajá. Es Lázaro Domingo de Arregui el que dice que lo destilan por el método de alquitara. No dice que utilicen una alquitara. Por el método de alquitara. La alquitara es una, es un destilador que se usa en España para el orujo. Es un aguardiente muy fuerte. ¿Orujo? Orujo. ¿De qué planta? De la, de los residuos de la, de la uva. Ah. Entonces, hay alquitaras de todos los tamaños. Esta es una alquitara de este tamaño que yo traje de España. ¿Está? Precisamente, sí, así es. Sí. O se ve como grande la foto. No, es de este tamaño, hay de todos los tamaños. Ajá. Me gustaría preguntarle, hay estos títulos, el vino mezcal, tequila. ¿Por qué se le agrega el tequila? Porque en su origen se le bautiza como vino mezcal. Las autoridades españolas. ¿Qué fue lo que nos había dicho? Lo denominaron como vino mezcal. ¿Por qué? Porque, pues, es un nombre genérico de la planta que se usa para fabricarlo. Entonces, el punto es que los azares del destino, Amatitán, que tendría que ser el origen, yo lo sostengo, está dentro del corregimiento de tequila. Entonces, la administración pública estaba en tequila. Y Amatitán no era más que un pueblo de indios. Muy peculiar, por cierto. Sigue siendo muy peculiar, Amatitán es una maravilla. Si ustedes consideran que es un pueblo de indios que jamás perdió sus tierras, que llegó a tener al final de la colonia 10 mil hectáreas, no solo su fondo legal, sino tierras que fue comprando y peleando para tenerlas en propiedad. Es muy particular porque los indios de Amatitán se casaban con españolas, los indios de Amatitán llegaron a ser fiadores frente a la Real Hacienda y a tener armas, y nadie se los discutía. Y ser fiadores frente a la Real Hacienda a un indio no era de ninguna manera normal. Entonces, es una comunidad muy rica porque solo se dedica, según ellos dicen en uno de esos documentos que publiqué yo, a fabricar vino mezcal. Nada más. Pero además lo hace todo el pueblo en común y lo mandan a vender en barriles quintaleños, dice el documento de 1805, Guadalajara. ¿Barriles quintaleños? ¿Qué es eso? Sí, un quintal. Una medida. Una medida de capacidad. Entonces, pues eso es. Y hay documentos en donde dicen que Amatitán es la principal fábrica de vino mezcal. Lo que pasa es que con la independencia cambian las circunstancias. Viene la división de bienes de comunidad y definitivamente pierde el primer lugar a Amatitán y lo toma tequila. Las principales fábricas, las de mayor producción van a estar en tequila. Entonces, empieza aquello de que vino mezcal del de tequila y termina siendo tequila. Hay una cuestión muy que considerar. El desarrollo de la agroindustria tequilera empieza a darse alrededor de todo el volcán. De hecho, vamos a encontrar fábricas muy importantes también en Tuchitlán. Llega un momento en que se dice vino mezcal del de Tuchitlán. ¿De Tuchitlán? Tuchitlán. La cuestión, Claudio, en torno al volcán, ¿favorece o es condicionante para lo del tequila? Pues mira, no es que sea condicionante, pero tú tienes que pensar que todo lo que es el volcán, las tierras que van hasta el río, pues son más bien, son tierras muy pobres, ¿sí? Los indios de Amatitán, hay un documento en donde hace una referencia en donde dicen que lo único que ellos tienen es la fábrica de vino mezcal, las sus fábricas de vino mezcal. Y del otro lado es mucho más fértil y tenemos que se empiezan a generar siembras de mezcal. Del otro lado está Chapulimita, está La Providencia, está Tuchitlán, Colica y está, por ejemplo, el Carmen. En el Carmen Florentino Cuervo, a fin de 1870 y tanto, tenía casi dos millones de plantas. Entonces, y en ciclo, en ciclo, porque hay que considerar que lo que te están diciendo los documentos es que se utiliza para hacer vino mezcal, el mezcal sazón, no maduro, son conceptos totalmente diferentes, el maduro que el sazón. Maduro significa que la planta quiote tenga flores y ya no sirve para hacer mezcal. No. ¿Sí? Hay que desquiotarla. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver. Hay que desquiotarla y entonces permitir que lo que es la piña central y las bases de las hojas engruecen, se enriquezcan y entonces sirva para hacer mezcal. Ese es uno de mis planteamientos. O sea, para haber llegado a la conclusión de que no tenía que permitirse que madurara con quiote, eso significa que tendría que haberse muchos años de observación sobre la planta para llegar a la conclusión que había que castrarla para entonces poder utilizarla para un fin específico. Entonces, ¿sabe qué? Hay que ir a castrar a los que están enfrente de Casa Jalisco. Es que ya están los quiotes como de un metro. De veras. Hay que quitarse. Sí, ayer pasé y están, ya ve que pusieron agaves ahí para no manifestaciones y todo ese rollo. Si usted ve que no tiene quiotes, ya sabe quién fue el responsable. Claro. Es una planta preciosa. Exacto. O sea, aún físicamente es una planta muy bonita. Ya cuando sale el quiote, ya valió. O sea, ya no nos va a servir para el agave. Si la dejan que quiote. No, es que si la dejan que quiote se muere. A ver, exacto. Es lo que yo les decía. Ay, vas a salvarla. Hay que cortar. Por favor, es Casa Jalisco. Ay, qué molete de salvarla. Vamos a un corte. Y piensan luego ir a quimarla para sacar el vino. Vamos a un corte mejor. Vamos a un corte antes de que... Espérame, déjame te ilustro porque yo sé que te voy a ir a estar un poquito. Resulta que Amatitán, donde está ahí... Donde es mi gente. Exacto. Donde es su gente. Es un lugar muy interesante. Y hace algún par de años recibí una llamada de un buen amigo mío, que le mando saludos hasta Los Cabos, Álvaro Cervantes, mejor conocido como, bueno, DJ Álvaro. Y me habla y me dice, oye, por favor, recibe ahí en el Hotel Quinta Real a mi jefe porque va a ir Amatitán. Yo, pues, vamos a ver quién es tu jefe. Y llego y es el guitarrista de Van Halen. El Sammy Hagar. Sí, claro. Y entonces me dice, hola, tú eres César. Sí, yo, es que Álvaro me dijo que viniera contigo. Y yo, nervioso. Qué buen español. Habla bien español. Muy bien. Habla bien español, déjate digo. Sí. Y entonces me dice, acompañe, vamos. Y ahí vamos hasta Amatitán. Resulta que vino porque él producía su tequila Cabo Guavo. Sí, claro, con su marca Cabo Guavo. Ahí en Amatitán, ¿cierto o no? Con tequila de Amatitán. Es cierto. Ya ven, estamos enterados. Y entonces, debido a su cariño a esta bebida, compuse una canción que se llama Más Tequila. No, no, Más Tequila. Más Tequila. Y aquí se lo ofrezco. Y aquí vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, Lord! ¡I'm feeling pretty good right now, you know! ¡I'm feeling kind of high! ¡Say, bartender, come down here! What you want Yeah How you feel How you feel How you feel Uh huh We're gonna tell you a little story It's about the way we like to party The way you like to party The way we all like to party We're gonna take you on a trail That's right Open Are we having any fun yet? I'm going way down south Where the big blue agave grow Taking a weekend trip Way down to Baja, Mexico You can drink the water Don't you eat the ice Take your vitamin tea Some limo slice I said One shot Hey Must tequila Two shots Hey, hey Que manelo Risas Hey Y arriba Hey Hey Más tequila No, bueno, solamente le tomó tres minutos llegar al más tequila No, bueno, lo que pasa es que están viendo una presentación en vivo, además muy bien la bajista No, muy bien No, bien, bien No, ustedes están ahí peleándose por el tequila y no sé qué tantas historias Ponte a ver los videos Ah, sí, perdón Bueno, me gustó Algunos videos Tenemos aquí a don Claudio Jiménez Vizcarra que nos está haciendo pues una muy interesante Plática de los orígenes y destinos del tequila Hasta nos están platicando a qué sabe su tequila Ah, claro Por cierto Ah, muy bueno Tequila es caballito serrero Sí, claro ¿Dónde se encuentra, Claudio? Oye, ¿y qué tiene que ver tu tequila con el...? Oye Mira, es una cosa curiosa y a mí, a nosotros mismos nos sorprendió cuando insertan esa Esa parte de que una de las cosas buenas de la vida es un caballito serrero ¿Qué obole? Ah, ¿no sabe de qué hablo? Ahí te va el video Oye, ¿se acuerda de escuchar la sonora tropicana? Oye, esa canción, oye Y Samuel, ay, de veras, la sonora tropicana Claro Es que leo, bueno, la canción es muy fácil Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba ¿Cierto? Sí, que una de las cosas buenas de la vida es un caballito serrero Yo no le pongo en duda eso Nosotros sí, yo sí, yo no lo he probado, yo sí Te deja que lo pruebes y vas a ver Bueno, bueno, sacamos ganador Vamos a ver, ganador Anda Pues agárale, agárale No, pues Mira, yo creo que punto y aparte independiente del ganador, esto es una maravilla Paco Francisco Male, saludotes, ojalá y me toquen los detos Ahí está Ahí está Pues ahí está uno que se lleva un par de boletos Y el otro, acá nuestro invitado que escoja, a ver, ahí tienes Pues a mí me sorprende mucho la creatividad de esta muchacha, Ereny Castellanos O sea, tiene mucha creatividad Merece Por supuesto que merece Pues ya Ahí están los dos, las dos cortesías Muy bien, ¿cuándo pueden pasar por ahí? Los boletos, a ver, dale Acá están los boletos Ahí está ya Y ahí está el otro Ahí está, ahí está Ok Aquí, ya Entonces Los ganadores son A Ereny Castellanos y Paco Francisco Male Mañana vénganse temprano Al cochinero, acabamos de no nos vamos a limpiar Claro Yo tampoco, no te preocupes Se van los de oficina, ¿no? Antes de las dos de la tarde, por favor Y bueno, mientras, mientras Le quiero presentar un pequeñito fracción de este video Porque estábamos hablando de Sammy Hagar y cómo un rockero viene a hacer negocio en nuestro país Lo cual nos dio a mucho gusto porque nos trae recursos, nos trae divisas Presupuesto Y presupuesto, exactamente Y entonces su tequila, Cabo Guabo, lo empieza a comercializar primero en su lugar que está en Los Cabos Ahora en Las Vegas y luego vende la marca a 50 millones de dólares Pero nomás vendió la marca, no vendió ni la tequilera, ni el tequila, ni nada No era de él, era una máquina Oye Oye Sí, aguántame Y entonces, digo Oye Relájate Oye Despierta el interés en otros rockeros ¿Se acuerda usted de haber escuchado de Motley Crue? Esa banda de los 80's que le pegaba duro al metal, ¿se acuerda? Bueno, pues el vocalista Vince Neil también vino a Guadalajara y dijo Bueno, si Sammy, mi amigo, saca su tequila, yo también quiero mi tequila Y entonces sacó uno que se llama como Tres Ríos o... Sí, Tres Ríos, así se llama el tequila Y está triunfando Y además dijo, bueno, pues si ya estoy con el tequila, pues déjame hago la canción Y así es como sale la canción Aprovechando La canción que se llama Tatuajes y tequila Ahí se lo ofrezco Ah, sí, yo en Sebastián Baja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí tiene la voz inigualable de Vince Neil El que era vocalista de Motley Crue, aquel de Shout at the Devil Tú que te asustas con esas canciones Y otras como Take Me to the Top Y bueno, pero lo bueno es que a nuestro invitado sí le gusta el rockero como yo Venga esa mano Por supuesto que sí El rock es de mi tiempo Eso, yo también ¿Cómo? ¿Cómo me siento identificado? Pues sí ¿Es de los sesentas? ¿Ron? Yo también soy de los sesentas ¿Estás de acuerdo que su magia está tenés? Sí, no, no Pero tú Yo soy del sesenta y cuatro Sí, sí, sí Pero ahí tú naciste Yo en los sesentas tenía quince años Y ya estaba en funciones Claro Pues sí, pero para eso están los libros y los discos Entonces yo me documentaba y decía ¡Esto es lo que pasó! ¡Los libros, eh! ¡Claro! ¡Ahora sí! No, no, sí hay libros Hay hasta árboles genialógicos de rock No puede ser Claro Te puedo llenar esta mesa así que lo oyes de libros de rock ¿Hay árboles genialógicos de rock? Y yo te lo dico Empezando por su majestad Elvis, ¿verdad? No Que fuera de él que no hay nada No, no, no Dijimos rock Me pongo del pie por Elvis Mira, ¿cómo? Los roles necesarios Recuérdame la semana que entra Traerte mi álbum del libro Se llama Rock Family Trees Los árboles genialógicos del rock Claro Y se despliega así, mira Pero espérame, hay muchos Claro Claro Pero es que no lo comprenden Yo tengo un hermano que los tiene todos Pues para inventar cualquiera No, yo los voy a traerte Los voy a poner aquí en la mesa Entonces sí, usted va a decirme Sí, sí Tengo o no razón Porque además ahí es donde uno se documenta Vas a creer cuando veas Claro Por supuesto Entonces, ¿qué quedamos con el tequila? Es una maravilla Bueno, la conclusión del progreso No, no, espérame Espérame, espérame No, no, no Hubo una reunión en Lyon, Francia En donde se demostró que era una maravilla De la culinaria Bueno, dijo Carlos Enrique Que alarga la vida si conviene Bueno, sí ¿Alarga la vida si qué? Si conviene ¿Cómo haces eso? Es que tomo tequila Si conviene es por eso No puedo yo argumentar en contra de Carlos Y entonces Lo prometido es deuda Si el que promete se acuerda Y si dijimos Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Es porque Ahí viene Ahí viene Exactamente Las cosas buenas que tiene la vida Pues un caballito cerrero Que es lo que Nuestro querido Invitado de esta noche Está aquí Platicándonos La, 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 la La, 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 la Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Un descanso en el camino Una botella de vino Un suspiro, una mirada Una alegre carcajada Una cara en el espejo Un amigo, un buen consejo Un viaje en barco, velero Aunque no llegues primero Un caballito cerrero Que no corra por dinero Un palmar, un río al suelo Un pedacito de cielo Mira bien alrededor Y verás las cosas buenas Que la vida es un amor Olvidarte de tus penas O sea, un punto muy importante Oye, estás en irreverente Ah, ya estoy rapeando No, eso no es lo mío Mejor dejemos que aquí El licenciado, el maestro Gómez Luna Adelante Samuel Gómez Luna Mejor conocido como el muñeco Bueno, para recordarles Que los ganadores de los boletos Es Paco Francisco Male Aquí está Y el otro Por determinación Dedocrática de Don Claudio Eremil Castellanos A mí me impresionó La capacidad de creatividad ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a revolver los dos boletos ¿Para qué? Para que se conozcan Se van a hacer ¡Ay, no te vas a hacer! ¡Ay, no te vas a hacer! ¡Ay, no te vas a hacer! ¡Están a un lado! Ok, no ¿Están a un lado? ¿Citas ciegas? Exactamente Oh, no, no Espérame Igual 418 Bueno Oiga, yo quiero darle las gracias Por haber estado con nosotros Muchas gracias a usted Por haberme invitado Por regalarnos una colección de libros Yo lo felicito por su programa Porque me encanta A ver, por favor dígale a la cámara Porque ellos no van a creer Que lo felicito por su programa Es algo interesantísimo Que nos recuerde Pero el otro El estudio Zeppelin Claro El estudio Zeppelin Me fascina No, no, yo sí creo que lo ven Por favor, a la cámara Digo Pues es cierto Gracias Híjole Hasta donde no llegan ¿Te fijas? Bueno Ve nada más, Claudito Lo siento Pero sobre todo Gracias V Barcelos Seguro